El libro del profeta Jonás En aquellos días, el Señor volvió a hablar a Jonás y le dijo Levántate, ve a Ninive, la gran ciudad, y proclama contra ella lo que yo te diga Se levantó Jonás y se fue a Ninive como le había mandado el Señor Ninive era una ciudad enorme, hacían falta tres días para recorrerla Jonás caminó por la ciudad durante un día, pregonando Dentro de cuarenta días, Ninive será destruida Los Ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal, grandes y pequeños Cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían de su mala vida Cambió de parecer y no les mandó el castigo que había determinado imponerles Señor, enséñame tus caminos, instruyeme en tus sendas Haz que camine con lealtad, enséñame porque tú eres mi Dios y Salvador Señor, instruyeme en tus sendas Recuerda, Señor, que tu ternura y misericordia son eternas Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad, Señor Señor, instruyeme en tus sendas El Señor es bueno y recto Y enseña el camino a los pecadores Hace caminar a los humildes con rectitud Enseña su camino a los humildes Señor, instruyeme en tus sendas Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Digo esto, hermanos, que el momento es apremiante Queda como solución que los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran Los que lloran como si no lloraran Los que están alegres como si no lo estuvieran Los que compran como si no poseyeran Los que negocian en el mundo como si no disfrutaran de él Porque la apariencia de este mundo se termina Después de que metieron a Juan en la cárcel Jesús fue a la región de Galilea Allí anunciaba las buenas noticias acerca de Dios Ya está cerca el día en que Dios comenzará a reinar Vuelvanse a Dios y crean en la buena noticia Jesús pasaba por la orilla del lago de Galilea Cuando vio a Simón y a Andrés Dos pescadores que eran hermanos Y que estaban pescando con sus redes Jesús les dijo Síganme En lugar de pescar peces Les voy a enseñar a ganar seguidores para mí En ese mismo instante Simón y Andrés dejaron sus redes Y siguieron a Jesús Un poco más adelante Jesús vio a Santiago y a Juan Hijos de Zebedeo Ellos también eran pescadores Y estaban en una barca arreglando las redes Jesús los llamó Y ellos los siguieron Dejando a su padre en la barca con los empleados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!